El otro día estaba leyendo un artículo en internet acerca de unos estudios realizados a través de distintas universidades de aquí de los Estados Unidos que comprueban, bueno, lo que ya todos sabíamos, que las personas atractivas suelen tener ciertos beneficios o ciertas ventajas en la sociedad por el simple hecho de ser atractivas. Ahí se mencionaba, por ejemplo, que si eres una persona atractiva, tienes muchas más probabilidades de conseguir un empleo, que por alguna extraña razón la gente percibe a las personas atractivas como personas más inteligentes. Eso sin contar que según los estudios tienes muchas más probabilidades de salir con chicas realmente atractivas, siempre y cuando seas tú también un hombre atractivo. Ahora, yo sé que después de escuchar una noticia como esas, podría pasarles una de estas dos cosas. La primera sería que dijeran, man, estos hombres atractivos siempre se quedan con las mejores cosas. Y la otra sería que simplemente se preguntaran, hmm, ¿cómo puedo hacerle para ser alguien más atractivo y yo también poder tener todos esos beneficios? Y qué bueno que se están preguntando eso, muchachos, porque el día de hoy les voy a compartir 7 hábitos que solamente hacen los hombres atractivos para que ustedes los incorporen en su rutina diaria y de esa manera no tengan ninguna excusa o ningún problema para conseguir siempre todo lo que se propongan. Así que bueno, si están listos, comencemos. Número 1. Sonríe un poco menos. Un estudio realizado por la Universidad de British Columbia demostró que los hombres que sonreían demasiado eran percibidos como hombres poco atractivos. Y eso tiene algo de sentido, ya que sonreír demasiado y sin motivo aparente te puede hacer ver mal, puedes parecer inseguro, nervioso o incluso demente. Ahora, es muy importante aclarar que esto no significa que tengas que estar serio todo el tiempo o con la cara de que algo huele mal. Esto más bien quiere decir que debes sonreír de manera estratégica. Por ejemplo, si estás hablando con una chica y la estás invitando a salir o le estás pidiendo su número de teléfono, lo mejor es que no sonrías, ya que esta es una pregunta seria y eso ella lo tiene que saber. Ahora, que si te responde que sí o te da su número de teléfono cuando se despidan, podrías regalarle una sonrisa coqueta o una media sonrisa. Esto simplemente como un gesto de amabilidad y por haberse portado muy bien contigo. Número 2. Aprende a decir no. Las personas siempre respetan mucho más a los hombres que dicen lo que piensan que a aquellos que siempre les dan la razón. Y cuando tú dices no a los demás, la gente ve lo que realmente eres, que tienes prioridades y que siempre puedes ser sincero acerca de lo que sientes. No todo el tiempo puedes estar de acuerdo con alguien y no todo el tiempo vas a hacer lo que ellos te pidan. Recuerda que si no te tratas a ti mismo como el número uno, los demás siempre te van a tratar como el número dos. Número 3. Duerme lo suficiente. Los hombres atractivos entienden muy bien la importancia de una buena noche de sueño y entienden mucho más cuáles serían las consecuencias de no tenerla. Por ejemplo, arrugas prematuras, obesidad, depresión, ojeras, problemas de salud, bajos niveles de testosterona, bolsas en los ojos, pérdida de cabello y muchas más. Por lo tanto, es muy importante que siempre tengan esto en mente, sobre todo en esos días cuando están pensando en irse a dormir más tarde por el simple hecho de estar viendo la tele o por el simple hecho de estar perdiendo el tiempo. Si realmente quieren verse atractivos, lo ideal es que duerman de entre 7 a 9 horas cada noche. Número 4. Aprende a mantener la calma. Honestamente, no es para nada agradable ver a alguien gritando, enojado, arremetiendo de manera destructiva contra los demás. Y muchas veces lo normal es responder de la misma manera. No lo hagan. En lugar de eso, tómense un minuto para entender la situación y saber muy bien qué fue lo que sucedió. Tal vez simplemente se trate de una falta de comunicación y se podría arreglar de una manera mucho más tranquila. Esta es probablemente la mejor solución para comprender mejor a las personas y hacer que ellas y las personas que te están observando te perciban como un hombre atractivo porque tú sí sabes controlar tus emociones. Número 5. Sé un hombre decidido. Ser decidido significa tener sentido de dirección. Este es un rasgo muy característico de las personas atractivas. Siempre saben lo que quieren y siempre saben cómo conseguirlo. Por eso es uno de los hábitos más importantes que podrías desarrollar en tu vida. Debes intentar ser racional y siempre tomar una decisión de manera lógica. Esto te hará ser mucho más atractivo ya que difícilmente se encuentran personas así. Por lo tanto, cuando estés en una situación en la que te toque a ti decidir, simplemente toma la decisión. No le preguntes a los demás o no les digas, ah no, decide tú, sabes qué, es que yo no sé. Eso no es para nada atractivo. Si tienes que decidir, hazlo tú. Número 6. Aprende a respetar tu cuerpo. A todo el mundo le gustaría mantenerse en forma y saludable el mayor tiempo posible. Pero la verdad es que eso difícilmente lo vas a poder conseguir a menos que hagas aunque sea un poco de esfuerzo. Por lo tanto, es muy importante crear el hábito de llevar siempre un estilo de vida saludable. Evita los alimentos procesados lo más que puedas y opta por la comida hecha en casa. También entiende la importancia de hacer ejercicio físico todos los días. Realmente este hábito no es tan difícil, solo se trata de poner atención en cada cosa que te eches a la boca. Número 7. Aprende a esperar siempre lo mejor. Para ser alguien optimista, se tiene que aprender a redireccionar los pensamientos negativos. Se tiene que pensar siempre en lo mejor que te puede pasar en lugar de pensar en lo peor. Por eso, cada vez que ustedes se encuentren con pensamientos negativos, deben intentar reemplazarlos por pensamientos positivos. Por ejemplo, si ven a una chica y en lugar de pensar, no, no le voy a hablar, qué tal si tiene novio o qué tal si no le gusto. Pónganse a pensar, sí, sí le voy a hablar, qué tal si no tiene novio y qué tal si sí le gusto y yo puedo ser su novio. Y por último, en el número 8, sé un hombre apasionado. La mayoría de nosotros admiramos a las personas apasionadas, personas que están totalmente entregadas a sus trabajos, a su arte, a sus hobbies. Realmente son personas que te contagian con su entusiasmo, que te hacen sentir bien y que a la vez te inspira. Ahora, eso es como un afrodisiaco para las mujeres, porque ser un hombre apasionado significa que tienes una gran fuerza de voluntad, que tienes objetivos en la vida, que eres una persona muy ambiciosa y eso es demasiado atractivo para ellas. Si les gustó el video el día de hoy, recuerden que es muy importante que le den al botón de me gusta, que está por aquí abajo. También déjenme un comentario acerca de qué tema les gustaría que habláramos en los próximos videos. Y si aún no están suscritos al canal, no se les olvide presionar el botón de suscribirse, que igualmente está por aquí abajo, para que formen parte de nuestra familia y de paso presionen la campana para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Si acaso les gustaría seguirme a través de mis redes sociales, tengo Facebook, Twitter e Instagram y en todos ellos me pueden encontrar como Jorge Misagles. Yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles toda la buena vibra posible, recuerden mantenerse siempre positivos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy y hasta la próxima. ¡Gracias!